Ya en una grabación que se publicará en Radio Raíces CDD, Radios Interculturales de la Ciudad de México, en Radio Raíces.org, este será transmitido y también podrá ser bajado y escuchado en las redes sociales, así que estén pendientes. Bueno, ahora sí creo que ya está. Gracias. Y ya hemos estado por acá, este, celebrando al Cegucito de la Vera, la verdad cuando el grito nos invitó, mi personal, me dio mucho gusto porque tengo la oportunidad de convivir con el maestro, hace ya algunos ayeres, y este, lo vamos a tratar de hacerlo mejor. Vamos a iniciar con una pena que es el primer disco de los chávez, es un buen sitio, es un buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!